El triste, una bonita mañana que amaneció por su ventana y le sacó de su cama de prisa bajo testigo un par de chinas malas frías y de mentira, hermano de verdad cuantas sensaciones en su cuerpo, siempre despierto por dar ansiedad, sin estudio, sin un duro, sin trabajo es muy duro afrontar los problemas sin lugar Desgarrojo un lamento del pasado que ha cambiado esta historia alojado en su memoria, su pecho malgratado por haberlas contado hay bajones que no podrá olvidar y es que cuando piensa en su historia, muere su gloria para la gloria he vuelto a empezar solo embarazada, él no sabía nada y se lo contó cuando no había como remediarlo él seguidamente se asustó, recapacitó que todo le iba mal fue un colegio a su casa para apagar la presa que le hacía bloquear y su mente se asustó, y su mente se asustó, fue el que palpita su alma fue la herderita dentro de él, para no molestar sin estudio, sin estudio, sin trabajo, sin trabajo, es muy duro afrontar los problemas sin lugar desgarrado por un lamento del pasado que ha cambiado esta historia alojado en su memoria, su pecho malgratado por haberlas contado hay bajones que no podrá olvidar y es que cuando piensa en su historia, muere su gloria para la gloria he vuelto a empezar al final observo a la gente arrojarse de un puente, las lágrimas se acaban por abotar y es que cuando piensa en su historia, muere su gloria y es que cuando piensa en su historia, muere su gloria